Con ocho equipos finalistas en las categorías Recreativos A y B, Semimáster y Competitivo, se realizó este miércoles 6 de junio desde las 6 y 30 pm en el Coliseo Cubierto de nuestro municipio las finales del torneo municipal primer semestre. Se dio inicio con el partido Recreativo Categoría B, con los equipos de La Gallada y El Imperio, quedando empatados a dos y definiendo desde el punto penal, quedando como campeón el equipo de La Gallada. El segundo encuentro de la noche fue el Recreativo Categoría A, quedando con un marcador muy amplio como campeón La Gasolina, ocho goles a cero del equipo El Parque. En el tercer encuentro de la categoría Semimáster, fue los equipos de El Porvenir vs Motocarro, con un partido bastante parejo, dando como ganador el equipo de El Porvenir, con un marcador de 5 a 3. En el último encuentro de la noche fue la categoría competitiva, donde se enfrentaron los equipos de Creafan vs Micreros, con un marcador de 5 a 3 y quedando con el campeonato del torneo municipal competitiva primer semestre 2022, el equipo de Creafan. A todas las personas que siguieron la transmisión, a todos los que estuvieron conectados, gracias, 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 gracias por haber seguido esta transmisión a través del canal Baos TV. Recuerden siempre seguirnos, activar las notificaciones para que cada una de las publicaciones, cada una de los en vivos, de lo que se haga a través de este canal, lo siga usted.